Luego de volverse demente por el abuso de sus poderes, y de pelear contra Ben incontables veces, mutar totalmente, volverse bueno años después, ser el mejor amigo de Ben, y de tener hijos con Gwen, a Cartoon Network no le bastó con este final, por lo que al igual que Ben, fue reguteado. Pero para suerte de todos, no salió del todo mal. Es por eso que en este video hablaremos sobre el nuevo Kevin 11, ya hizo un video similar a este unos meses atrás, pero ahora ya conocemos más detalles del mismo. De todos modos, les dejaré el video con una etiqueta, en el lado superior derecho de la pantalla. Bien, primero que todo, debemos saber que un reboot es un reinicio total de todo lo que conocíamos, es decir, no será exactamente igual a la versión original. Esta versión de Kevin 11, forma parte de la vida de Ben desde una corta edad, dado que a Kevin siempre le gustó molestar a Ben en la escuela. Nuestro Kevin del reboot comienza a aparecer en la tercera temporada, dando su debut en el episodio This One Goes to Eleven, o Esto Llega Hasta el 11, donde Ben, antes de viajar con el Omnicoptero, decide ir al Biggie Box y se lo encuentra. Este Kevin, a diferencia del Kevin original, no posee poderes osmosianos, es decir, no puede absorber energía. Esto no quiere decir que no pueda suceder en el futuro. Por el contrario, este posee el Antitrix, una versión negativa, se podría decir, del Omnitrix, que por cierto, él mismo creó en su propio garage después de un sueño. ¿Cómo? Eso ni siquiera Dios lo sabe. Es por eso que en este video, haremos un análisis de cada una de sus transformaciones, que son 11 por cierto. Así es, una más que Ben. Bien, antes de seguir, debo mencionar un punto a favor con este Kevin. Generalmente, siempre mencionan que el reboot de Ben 10 no es del todo bueno, pero debo destacar que este Kevin no es un personaje sin evolución. Por el contrario, en cada episodio que aparece, se nota el buen trasfondo que tiene, y se dejan ver sus sentimientos. Kevin 11, en la tercera temporada, trabajó para el Caballero Eterno, pero sin dar tanto spoiler, los invito a seguir la serie. El Antitrix, a diferencia del Omnitrix, posee una forma un poco más casera. Este posee un color café, con cuatro tubos que sobresalen en cada esquina. El símbolo es una K, de color rojo. Y no solo eso, él además logró mutar a sus aliens, y yo consigo eliminar el límite de tiempo. Posiblemente haga un video Omnitrix vs Antitrix en un futuro. Para catalogar a los aliens del Antitrix, consideré utilizar el término Anti-Aliens. Comencemos. Número 1. Breaking Bolt. Es la versión anti de Cannon Bolt. Este, a diferencia de su versión original, posee una armadura metálica llena de espinas de color amarillo. Pero también posee la misma habilidad de rodar. La diferencia es que este hace el doble de daño, debido a que tiene espinas. Este no puede rodar superficies que sean resbalosas, porque pierde la dirección. Solo apareció en dos episodios de la tercera temporada. Haciendo debut en el episodio, esto llega hasta el 11. Que bueno, también fue el debut de Kevin XI. Número 2. Thornblade. Es la versión anti de Wildbine. Este, a diferencia de su versión original, posee alienas recubiertas de espinas y púas en sus brazos. Sus habilidades son el poder alargarse y convertir su cuerpo para integrarse a la Tierra, y así poder moverse con mayor facilidad. Este solamente apareció en dos episodios de la tercera temporada, haciendo debut en el episodio, El Rey del Castillo. Número 3. Undertow. Es la versión anti de Overflow. Hay que decir que Ben ya no cuenta con este alienígena en su catálogo. Este no cuenta con agua en sus conductos. Por el contrario, este cuenta con Moko. La potencia que tiene el mismo para lanzar dichos líquidos, produce temblores. Este solamente apareció en un capítulo de la tercera temporada, siendo este El Rey del Castillo. La verdad, Undertow, en la opinión personal, yo considero que debería haber sido más capítulos, porque la verdad es que sí tenía potencial, sobre todo si Ben no tenía Overflow. Número 4. Dark Matter. Es la versión anti de materia gris. Aunque sí, suena un poco loco, pero es así. Este es mucho más alto y delgado que los Galvan tradicionales, por lo que es muy ágil y fuerte. Este puede crear energía con sus manos, lo que finalmente se transforma en cristal, sirviendo de armadura o de jaula. Este solamente apareció en dos episodios, haciendo debut en el episodio, El Rey del Castillo. Número 5. Crystal Fist. Es la versión anti de diamante. Este cuenta con un casco hecho de diamante, y sus brazos son mucho más puntiagudos que los del diamante original. Este puede crear estructuras de cristal, pero que no logran ser lo suficientemente fuertes, por lo que esa sería su debilidad. Este apareció en solamente dos episodios, haciendo debut en el episodio, Fankenpelea. Número 6. Botleg. Es la versión anti de Ultra T. Este cuenta con un color celeste metálico, y tiene dos esferas cubiertas de espinas en su espalda. Al igual que Ultra T, puede mezclarse con tecnología y convertirse en estado líquido. Los ataques eléctricos no le hacen bien, y esto se puede ver claramente reflejado en su episodio debut, Fankenpelea. Es la versión anti de Fuego. Fue el primer alienígena conocido de Kevin. Específicamente no por la serie, sino por la línea de juguetes de la temporada 3. Este cuenta con una armadura rocosa, y es de mayor tamaño de fuego. De sus hombros salen llamas de un mayor tamaño también. A diferencia de fuego, no solo puede lanzar fuego desde sus manos, sino también desde su boca. Pudimos ver un capítulo donde Hot Shot se fusionaba con Glitch. Y eso es algo bastante curioso, porque nadie sabía que el anti-tricks también podía lograr esa fusión con el vehículo Glitch. Este alien solamente apareció dos veces, haciendo su debut en el episodio ¿Cuál reloj? Número 8. Ruch. Es la versión anti de Accelerate. Este posee las mismas habilidades. Su apariencia es de una armadura de color verde. Este solo apareció en total de dos episodios, haciendo su debut en el episodio presentando a Kevin 11. Podemos ver su semejanza con Accelerate, dado que corren a una misma velocidad en el episodio final de temporada Roundabout. Número 9. Skunk Mod. Es la versión anti de Insectoide. Este en cambio Insectoide es mucho más robusto, y tiene un color naranjo, y posee también un cuerno en su cabeza. Al igual que Insectoide, este puede volar y lanzar un gas capaz de derretir objetos. Pero no tiene la fuerza suficiente, por lo que es rápidamente derrotado por cuatro brazos. Ha aparecido solo en un episodio, el de su debut, que es presentando a Kevin 11. Número 10. Bash Mod. Es la versión anti de... En realidad esta origina es original, a simple vista pareciera la de Rat. Pero no es así, su especie es desconocida, diría que este es el ale más poderoso del Antidrix. Puede formar sus propias armaduras de metal, sus brazos y dientes. Este tiene una superfuerza y puede producir terremotos. Este ha aparecido en dos episodios, su debut es en el episodio presentando a Kevin 11. Y derrota fácilmente a cuatro brazos. Número 11. Quad Smack. Es la versión anti de cuatro brazos. Esta al igual que la versión original, posee superfuerza. Capaz de sujetar objetos de un gran peso, romper paredes y puede producir temblores con solo golpear el suelo. Esta ha aparecido en un total de cuatro episodios, siendo el alien de Kevin más usado y debutando en el episodio... Quad Reloj. Como era de esperarse, el reboot siempre ha hecho referencias a la serie original. Por lo que en el episodio Quad Reloj, decidieron con ayuda de Chamcaster, hacer mutar a Kevin. Esto gracias al Antidrix. Y un hechizo que hizo la misma, haciéndole frente a un mongosaurio. Cabe destacar que Chamcaster estaba controlando a Kevin desde un principio. Pueden visitar también el video donde hablo de esta mutación, que por cierto, este Kevin sí está enamorado de Gwen. Dado que todas las veces en las que ha aparecido, evita pelear. Alerta de spoiler. Al finalizar la tercera temporada, Kevin decide ayudar a Gwen para enfrentarse al Caballero Eterno. Esto ocurre en el episodio Roundabout Parte 2. Finalmente, cuando estaban en el portal de regreso, Kevin salta contra el Caballero, evitando así que siguiera con vida. Bueno, eso es lo que se espera. Kevin se sacrificó por Ben y Gwen, cosa que nos dejó a la mayoría sorprendidos. Y bueno, es un claro ejemplo del corazón que tiene Kevin en el reboot. Y sin duda, esto da un guiño a fuerza alienígena. Así que ahora me gustaría que me dijeran si realmente creen que es posible que el reboot adapte fuerza alienígena. O quizás una mejor química entre Ben, Gwen y Kevin, como el trío original. Porque bueno, dudo que sean unas vacaciones infinitas. Y tarde o temprano tendrá su final. Y bueno, esto han sido todos los aliens de L. Kevin. La verdad, desconozco si llegarán a renovar su catálogo en las siguientes temporadas. En mi opinión, tiene muy buen equilibrio en sus aliens, pero me hubiera gustado verlos más tiempo. Ahora díganme ustedes, ¿cuál alien de Kevin es su favorito y por qué? Y nos vemos la próxima vez que se verá de ser héroe. Adiós. Y bueno, antes, o mejor dicho, mientras seguidaba este video, hice un post diciendo que iba a dar saludos a los que comentaran. Así que suscríbanse y estén atentos a la ventana en comunidad porque generalmente haré esta misma dinámica. Así que un saludo a Lego Spider-Man J. Lloyd. Un saludo a Ali Ángeles. Un saludo a Persona 506. Un saludo a Sabi Dabaos. Un saludo a Block Mau. Un saludo al Crack 9666. Un saludo a Ben Hassan. Un saludo a Flo Diamond. Un saludo a Spider-Man Ultimate. Un saludo a Eric. Un saludo a Chur Dark. Un saludo a Noronha. Un saludo a Cartoon Hero. Un saludo a Gary Games. Un saludo a Alejandro Peinado. Alejandro Peinado, perdón. Y eso sería. Así que estén atentos para estas dinámicas que haré para cuando salude. Y eso. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!